¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento por tratar de esta forma Es obvio que un niño jamás tomaría una espada Como un niño jamás llevaría una pistola Las montañas de... De nieve Ah, no sé, no sé Cuidado ¿Es una canción? ¡Suscríbete al canal! ¿Es una canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde está?" Tratada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, choc! ¡Muchas gracias a las notas! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa vez la jugada que fue a comer por el que siempre estaba haciendo trucos, así que nadie quería jugar con él. Pero hacer lo que él hizo, échalo por eso. Coge tu, Chiquiqui no lo haces en nada. Pero, pero... ¡Ajá, vamos a empezar con el chico! ¡Gracias por ver! 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 Siendo por la lágrima O sea, si voy por la lágrima Consigo la lastra estructura Consiguiendo la lastra estructura Pmentirón Parate Sì Si, 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 si Prego lang Espera, ¿por qué quit playing? ¡No! 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 Pjets P… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cisura ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Quiero saber con qué control me protejo ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, mira, hay que anotar el código Bien, hay que anotar el código cerca Bien Ok Ay, qué bonito Pero recuerda cuando era mismo conmigo a la mierda Ay, qué bonito ¿Cómo se ha posicionado? ¿Cómo se ha posicionado? Se ha posicionado conmigo a la mierda ¡Suscríbete! 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 NO sé si hacerlo de una vez Espera, vamos a hacerlo de una vez Que le decíamos el día Porro Le decíamos el día, dame, vale, le voy a dejar de irlo, es un par ¿Vamos acá arriba? ¿Qué? Espera, acá arriba ¿No? ¿Qué? 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 Dos Uno Cinco Cuatro ¡Esto! ¡Esto es todo esto! Conocer con el barrio con el barrio con el barrio con el barrio ¡Muscríbete! Pues p ecboz! ¡Este, ese aparece! Cuatro Conocer con el barrio con el barrio con el barrio con el barrio con él No hay nada, porque igual y pobre. oh 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 que peor con esos que me oh ah 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 i él y i Oh, Shari Loco, gracias por la RAID Ah, ¿cómo era la canción? Oh, sí, ese es un gran tono, baby De cualquier manera Es la canción de la canción para palterar el nuevo vestido ¿Puedo palterla? Pues sí Ahora es último Si tú puedes pasar a la RAID Vas a poner aquí a la RAID O sea, dos veces En una línea Pueden mover la mitad del día Es interesante, ¿no? Bueno, prefiero la canción que tú me tocaste ¿Quieres verme? Coge la canción que escribiste para mí Hola, ¿no? ¡Venos! Hola, chica Buenas, ¿pero qué clase de acusación es esto? No, estamos jugando para llorar. Estamos jugando para llorar. No, 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 no. ¿Qué es? Estamos viendo como que los pasos carajeros están dejando la luz. ¿Ves? Tenemos que ver a este, para ver a la luna. Que pedo que viera, se me iba a la verga, que pedo. Se cae la lágrima. Se cae la lágrima. Se cae la lágrima. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ojalá abajo. Mira como te muestro la cola. Ay, me duele el cuello. Tengo hambre, me duele el cuello. Es tarde. A ver, a ver, no lo voy a estar un ratito, más que una vez porque sí estoy algo cansado. Todavía no me acostumbro a este ritmo Pues ya que me acostumbro Va a ser un poquito más fácil Pero de momento si he estado un poco cansado Entonces llego y me duermo Agarramos esto Se la llevamos A Me gusta este juego porque es mucho como de pensar Es como que dice Oye vi esto por acá que me gustó Y es como de que Ah, espérate, yo vi esto en otro lado Y es como que tienes que regresarte Tienes que checar Ya checando es como que lo vas encontrando las cosas Y eso está cool, o sea, está muy chido Au Que quiero Hacer esto Ya está Porque se ve cool Au Fue ahí sin cuidado porque pasas al principio del juego O sea, no Hay algo por acá Oh, si hay algo por acá Eso se ve claramente como el espacio para una bomba Espera, todavía tengo bomba Vamos 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 todos allá Vamos al agua En una sola maniobra ¡Au! 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 ¡Oye! ¡No pasa si me prueba! ¡Como con el código secreto! ¡Ninguno de los gobiernos de mi secreto! ¡Como es que tú lo conoces! ¡Escucha chico! ¡Pues bueno! ¡Caral! ¡Coja! ¡Estoy desactualizado! ¿Cómo voy a conocer los coches? ¿Ya te los pasaste? Eh, ok. Eh... Carrión lo acabé la semana... Eh... Lo acabé el martes. Ayer. Yakuza sigue en pie. Skyrim ya me lo pasé. De hecho, este es el que estamos pasando en el lugar de Skyrim. Eh... Seguimos con Evil Green. Ya nos acabamos... Bueno, acabamos la serie de Epicraft. Estamos igual con Slime Rancher. Y ya. No creo que aquí es un nuevo miembro de los bomberos. O bombateros. ¡Oh! Ganaste el cuaderno de los... ¡Oh! ¡Eso está cool! Así puedo ver cómo van avanzando los demás. Eso está cool. Y saber qué es lo que está haciendo cada uno todo el día. Oye, tú... Ahora vas a comprar más de alguien para hacerlo feliz. Así que te lanzo en el sticker feliz. Pues añadirá tu libro. Y la piden los stickers. Usa los stickers de prensa para mantener... Ah... Contacto con las personas hasta que todos sean felices. No olvides la regla. ¡Novidos! Ahora a Tarant... Dile, dile ahí... Al Skullky... Que si vuelve a pasar por aquí... ... le vamos a partir a su puta madre. La. a los bombaderos secretos secretos de justicia o añadido a la libertad te enseñaron el código secreto o añadido a la libertad vamos a la verga Indigo Ghost la banda Zora que revivió el mar azul el sonido del mar está tocando en el carnaval contacta madama normal para explicar más información ok no 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 Depende mucho del Zelda Normalmente si suele hacer rescatar a la princesa Pero en este caso a mí no Ah, ¿dónde verga estoy? Otro dúo Hay nueva tarea para ir a esta chaparrita ¡Oh! Llegar Rancho Ramoní Oye, Mario ¿Qué es lo que quiere? ¿Tú conoces este lugar? Es el lugar de entrenamiento De los hermanos Gorman Centro ¿Tú te pareces mucho a alguien con el que Pelé en un juego llamado Super Smash? Ah, eh, no No, no, si yo no es como que No es como que me haya copiado No es que me haya copiado dos veces Y simplemente estoy aquí como Una forma de esconderme de mi estúpido hermano Ah, un tal Miguel Manuel Mario Oh, estos son serios No lo digas Yo soy los Gorman Shop Así que por favor No tienes ningún trabajo aquí Así que sin caballo Vete Ah, los sospeciosos hermanos Gorman Ok Sí, le robé la ropa a mi hermano Así que, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Quieres comprar leche fresca? Esto es solo entre tú y yo Pero Mi leche La leche del Rancho Romani La rebajan con agua No vale la pena beberla Mi leche es mucho mejor Puedes beberla directamente de la boquilla Mira Oh, oh, sí tienes toda la razón Es bastante buena ¿Verdad? Nunca pensé que ponerle un grifo a una vaca Sería tan perfecto Ahora sí, este es mi pino ¡No! Es verdad Ya te lo vete bastante barato Solo por ti ¿Qué te parece? 50 rupias ¡What the fuck! Oh, pero ahora Una leche tan buena Te costará el doble en la ciudad Ok, sí te la voy a comprar Pero ya que vuelvo a renunciar Voy a por leche fresca Madre mía Pues es que está recién salida del envase O sea Sí, del envase de él Exactamente Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Pues tengo el título Lo de la propiedad Jenshiro Jenshiro, te envuelto De que Inca me tratara mal Y que Shura me hiciera trampa ¿Por qué? ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? its powers Ahora ¿Qué onda ? ¿Sigo por el camino correcto? ¿Por qué ese lugar no me suena un carajo? Por primera vez le dije te quiero, endiamada. Ya que soy muy vergonzoso y el cabrón me hizo. De lo contrario. Puede pasar, puede pasar, a ver si puede tener un amor no correspondido. ¿Para día de tiro? Oye compañero, ¿Quieres jugar? No tengo. No estás jugando, pero mañana es el carnaval. Vamos a estar en un día festivo. Así que puedes jugar hasta mañana, men. Ok. ¿Cómo lo ves el Mayora? ¿Está bueno? No, este es mi juego favorito, este es mi juego favorito de todos, o sea de todos los que jamás he jugado. Este y Resident Evil 4. Así que, sí, 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 es muy bueno. Pero es mucha paciencia, es mucha paciencia. Son muchas cosas de que, como es regresar el tiempo, ves, haces algo, tienes que regresar, o sea, ves que es lo que vas haciendo, vas a hacer, de hecho ahorita todo este gameplay como va a estar tranquilón, va a ser más cara como para analizar qué es lo que voy a tener que hacer. Por ejemplo, ahorita ya conseguí el este propiedad, ya más o menos tengo la idea de cuáles son los pasos, de hecho ya ponemos con la canción para relentejar el tiempo, no, 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 solamente, completed notification Neil Más Sí, tengo esto. ¡Oh! Esos de la ciudad. Los lugares de la ciudad. Me gustaría que me dejaras tenerlo. Te dejarías el lugar en el torto, ¿sí? Ahora iré a la tierra Te dejo todo el rezo para ti Me voy a la puta ¿Por qué tengo que ver una animación tan larga De él mamboleando su culo? Esa postura Disculpe, pero es que yo estoy todo el día manejando Entiéndome también un poquito ¿De qué me sirve tener esto? Ah, ya Ok Amo a Arthur Morgan si pudiera yo si lo beso Nunca he jugado al Red Dead Para ser sincero Así que probablemente lo juegue después No sé, no soy muy fan de los Androx Creo que la única cosa que me gusta, gusta, gusta Es... Es... De Park Ride Eh, bueno, ya tenemos una pieza de corazón Ya tenemos de hecho dos piezas de corazón Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Eh, debería jugarlo Debería jugarlo Debería jugarlo Ahorita más que nada tengo varios juegos ahí en... Eh... Espera Así que pues voy a ver qué sale Voy a ver qué sale O sea... La verdad Ahorita tengo bastantes juegos para tirar para arriba O sea, es lo que espero Eh... Por ejemplo Ahorita Ya tengo descargado el Hades Que es un juego que quiero jugar Tengo el Outlast Que ha descargado desde hace rato Traigo el... El Little Nightmares El 1 Traigo el Limbo El Bioshock O sea, hay varios juegos que quiero ir probando Pero... Au Dame tu corazón Dame tu cosita Ah Entonces vamos a ir como probándonos de poquito en poquito ¿Será que ese papel igual me sirve para lo otro? Pues vas a probar Ok, ya. Ok, ya más o menos vimos. Necesitamos conseguir la leche. Para ir con la leche necesito dinero. Para excitar dinero, tengo que ir con la pendeja esta. Así que, la noche del segundo día. Consigue. Mi Zelda favorita es el Springstruck. El que en verdad quiero jugar porque ahora es Wind Waker. No he jugado Wind Waker. La verdad, me gustan mucho Zelda, es de mis sagas preferidas. Pero es que Mayora tiene algo especial para mí. Porque fue el primer juego así que me pasé completo. Resident Evil 4 es el juego que más veces me he pasado. Entonces también por eso. Pero necesito mi varo. ¿Necesitas algo? Saca rupias. O sea, ya nada más he jugado estos dos, para ser sincero. Sí, dámelas. Ahora, vamos a checar si este papel me sirve. Para algo que quiero ver si funciona. Porque ahorita lo siguiente es meterla, meterla, comprar la leche, revivir a la bruja, que me dé otra cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el hotel? Leche. Leche, chavo. Leche, chavo. Leche, chavo. Leche, chavo. La leche. Para los chavos. Creo que está en el mero centro. O sea, todo me indica que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Oh, este chico está coleccionando máscara. ¿Qué te parece? ¿Quieres jugar? Ok. ¿Qué te parece? Si puedes ir a salir por el tesoro y abrirlo en el tiempo límite, era un precio especial. Cuenta lo que está adentro, es la mitad de la dinerción. Sacarles la otra mitad. ¿Estás listo? Ah, soy muy pequeño para... Ah, ok. Uy, deja de hacer eso. ¡Nunca! No, 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 no. Puto amo Puto amo A la jodida primera A la jodida primera ¿Te divertiste? ¿Lo quieres intentar de nuevo? Ahora ti son Interrumpes ¿Te puedes llegar hasta el final? Ay mira Cofre del tesoro Me debes llegar hasta el final ¡Jajajaja! Me debiste al revir a mi mismo Te iba a hacer un premio ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Encontrarlo Encontrar el punto G Es solo la mitad de la diversión ¿Estás listo? ¡Corre! ¡Jajajaja! Soy mágico Estoy muy mal Ayuda por favor ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 No sé cómo al que tú como rato ¿No llegaras? ¡Y por ti me interrumpias! ¡Va! ¡ me esta perturbando! ¡No me voy! ¡Que verde! ¡Que verde! ¡No! ¡Si! ¡Otra cincuenta rupias! ¡Bien! ¡Ay! ¡Te divertiste! ¡Ahora si llegaste! ¿No quieres intentarlo de nuevo? Para ti son 20 rupias ¡No! Ya tengo yo lo suficiente gracias ¡Ay! ¡Susama! ¡Vente de nuevo! ¡Pensé que me iba a dar algo! ¡Pensé que me iba a dar algo! ¡No! Realmente pensé que me iba a dar algo O sea pensé que me iba a dar algo O sea pensé que me iba a dar algo parte de las rupias ¡Aaah! No brigamos hasta el 8 de... Todo sé que hay que hacerte bunk ¡Creo que está la carta del bunk! Creo que dice la carta del bunk Pues de hecho tenemos cartas Si escribo cofres debería aparecer Si, ahí está Tenemos cartitas Creo que tengo la carta del bunk Bueno hermoso, yo procedo a retirarme Tengo que madrugar a currar Vaya bien en el stream, saludos, saluditos Nos vemos, yo de hecho no voy a tardar mucho Este, no por nada, en especial Simplemente es dejando Oh, ya puedo conseguir esta pieza de corazón Lo que tiene este juego es que te distraes un chingo O sea Creo que este juego me gusta Por lo mismo que, no sé si ya les he contado Creo que no Pero yo tengo déficit de atención O sea, yo sufro déficit de atención y hiperactividad Es muy fácil De que yo me distraiga Y este juego te la vives distraído, o sea Es administrar tus recursos Y al mismo tiempo Ah, joder Espera La madera no se resbala Oh, tal vez sí Sube, chica de madre Puta madre Esa es la subida Ahí podrías Ay, bueno Va Va, no hay pedo No hay pedo Oh Es que también yo soy idiota Parkour Parkour Yo sé cómo le voy a poner El hombre A este A este A este juego A este gameplay Yo sé cómo le voy a poner En el En el título No Joder Fui que el orgasmico No Te busca de su tesorito Joder O sea, es que no es mi culpa Que la tipa tuviera cara De que me estaba coqueteando O sea, realmente al principio La voz que le iba a poner Era una voz de adolescente Genérica O sea, iba a ser como de que Ay Yay Es tu batalla por caliente No soy caliente O sea, sí soy caliente Pero es porque soy sexy No porque Estoy caliente Sí, ¿por qué no? Es aquí Esta es la fuente de la granada, ¿no? Sí, esta es la fuente de la granada No, no, no tengo tirado suficiente Quiero probar primero el papel Antes de empezar a hacer las misiones Las misiones que sí tengo que hacer Es tiempo de cambiar el lugar Primera casa ¿Qué? Ah, ya, como ya es el tercer día Y menos mal que no hiciste nada peor de ahí Venga, soy adulto mayor soltero Tengo necesidades Pero mayor O sea Mayor, tengo 25 años O sea Tampoco mayor, mayor Pero Chingaramare Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar El primer millón Yo solo quiero que la gente cante Tengo todos lados De la canción Desde Taiwana Hasta las Malvinas De las Malvinas Nueva York ¡Wow! Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Vamos a ir por acá ¡Hola! ¡Hola! No le puedo hablar ¡Hola! 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 Yo sí sé que yo hago mucho ruido cuando estoy platicando en mi cuarto ¡Yo sé! ¡Buenos bajan! Pero ahora estoy triste Es hora de pensar en el pasado y mantener mi vento y se pone mal ¡Ah sí! ¡Yo haré eso! Querido anfitrión, hace mucho tiempo Yo estaba en una trope de animales con perros Y... Burros Y esas cosas ¿Por qué yo? ¿Por qué un hombre se podría haber unido? Es porque ese hombre era un animal también Mi chico Sí, era muy genial Pero hay una cosa que no les gustaba ¿Eh? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué el perro era el líder? ¿Por qué? ¿Qué me pasa conmigo señor? ¿Qué me pasa? Sí, lo que era un... Era un líder asombroso Él... Siempre estaba... Era teniendo la trope estelar Y... Eso quiere decir que... Eso quiere decir que... Primero un águila, después yo se la arranqué Y la arranqué con toda la cara y el perro El líder fue un buen instructor Lásima que ahora está muerto Es rec... Es... Es mi amor maduró muy rápido Después... Se convirtió en el adulto en un momento Eh... No sé que un error ¿Escuchiste lo confinado? Es culpable ¿Qué es esto? Es cerrado... Ok Ah... Creo que ya no puedo tener más rupias Así que... ¿Dónde está? O sea, ya sé que para el tercer día ya valió madre Pero... Me encanta porque ese juego es más corto Pero probablemente... Me pierda tanto haciendo estupidez y media Que probablemente... Este dure más que el mayor... Que el... Ocarina, perdón El último día... El último día... 24 horas queda... Ahorita voy a dejar eso... Y voy a dejar mi dinero... De hecho debería dejar mi dinero ya... O sea... Ya vi lo que tengo que hacer... Tengo que comprar la leche... Después tengo que llevársela a la señora... Y ya de ahí no sé... Y ya de ahí no sé... Mira aquí... Y la de ahí tira... Pero ese es con el arco, ¿no? Y no tengo el arco todavía... ¿Dónde está la puta casa, güey? ¿Dónde está la puta casa, güey? Pues así... Si se queda... También son las 6 de la mañana, o sea... También digo... O sea... Normal que ahorita no haya abierto nada... O sea... Que lo único que había abierto hasta ahora es un Oxxo... O sea... O un Bama, claro... ¿Es aquí? ¡Joder! Aquí sí. Escuela de Masmaspa. Y sugieren que la luz está cayendo. Pero tú puedes esperar tranquilo. Esta noche yo voy a acordarla. Empiezas. Sólo yo tengo esa habilidad. No puedo enseñar a cambiar la espalda a otra. Si deseas ser tan poderoso como yo. Por eso te voy a enseñar hasta la noche. ¿Quieres sentar? Ok. ¿Curso no vato? El curso no vato. Ahora. Voy a sacarte. Tengo que sigarte las dos cosas. ¡Mal! Hacia al lado. Ahora un ataque de giratorio. Presiona Z. Ahora un pafi. Ok. Ahora un ataque de giratorio. Presiona Z. Ahora un pafi. mal corte vertical oh 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 ah Joder Bien Bien hecho No olvides lo que te enseñaron No olvides practicar todas las cosas Para entenderte en cuanto vas a poder Ok Y la práctica avanzada Vamos a ser experto Malta Malta No 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 Maestro Deme otra oportunidad de probar Que valgo la pena Ok Seis Dos más Dos más Dos más Uno más Ajá No Un Debe Un 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 ¿qué quieres que haga entonces? ok, ¿qué tengo que hacer? ah, me voy es un tramposo, hice los 30 puntos y me mataste por un tubo quiere encontrar la casa, ¿dónde está? creo que está aquí no 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 ah Oh, ¿qué es esto? Ey, ey, por favor Ok, voy a comprar la bolsa Oh, ahora puedo abrir el Ok, ya se va a acabar el día, no tiene chiste que compro ahorita Suscríbete y dale like si quieres Suscríbete y dale like si quieres es mi mamí, 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 mamí. Ajá, 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 sí, soy yo, soy yo, déjame conectar. ¿Dónde está? Tengo que encontrar a esa madre, antes de que se me acabe el tiempo. Por aquí no es. O igual y simplemente ya no puedo. Igual ya no puedo. Pero creo que vamos a ir ahí, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya dejamos la rupia. Vamos a regresar y el tiempo para poder hacer lo que quiero, ahora sí, de esconder. ¡Ya tengo dos máscaras! Ah, la bomba está chida, si las voy a perder, pero... Bueno, hay que, o sea, no hay tanto problema. Este lo voy a perder. Pero ya sé cómo conseguirlo. Vamos a entrar a lo siguiente. Porque igual quiero ver si puedo conseguir la propiedad. Y teniendo el otro la propiedad, ¿cuántos corazones tengo, por cierto? Ah, ya conseguí la pieza. ¡Oh, papá! Ok. Como la canción del tiempo. Al lado, abajo, al lado. Ok. Sí, vamos al primer día. Sí, vamos al primer día. O sea, pareciera que no hice mucho, pero ya conseguí mi primer máscara. Y hemos averiguado mucha información de cómo avanzar hacia la primer mazmorra. Así que... Sí, sí, sí. O sea que perdí mucho tiempo. Así que... Ah, sí lo perdí. Pero mantengo las máscaras. Ok. Ok, me gusta, me gusta. Ok, vamos a ir donde estaba el búho. Ok, vamos a ir donde estaba el búho. O sea, voy a volver a entrar y voy a guardar y ahí me voy a quedar. Ya tengo cuatro corazones. Sistema. Guardar esta. ¡Listo, chicos! Creo que eso es todo por hoy. Vamos a dejar el stream acá. Porque mañana temprano tengo que escribir el podcast. Ahorita voy a editar esta imagen. Y nos veríamos el día de mañana. Con el podcast, lo más probable. No problemas. Si no, tenemos a Slimeonmarcha. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Jenshiro, Shai, Sura, los contigo por acá. Muchas gracias. Besazo, los quiero un chingo. Bye.